5 5 7 9 90 1 mentira Salvo V Chavalos sean bienvenidos a un video más de Red Conexión Soy Oswando Collado, disculpen la demora, pero es que nos tomamos adelantado No, te tomaste el bollo, ¿no? Así es, bienvenidos chavos a este programa de Red Conexión El día de hoy tenemos un video súper interesante Bueno, si trabaja o... Sí, porque vamos a hablar sobre... Sí, 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 esperate, sí No le dijiste a la gente cuál es tu nombre Ah, mi nombre es Clinton Oando, ya todos nos conocen Pero a vos, como sos, ya sabes, X No te conocen, el es Oswaldo Calero Un personaje muy conocido por su voz Su voz Calma, se ve, con él escucho ¡Bang! ¡Pah! ¡Listo, ya! ¡Listo! ¡Chaparro! ¡Mala vez! ¡Mala vez! El día de hoy tenemos un programa súper entretenido Es más sobre las personas que trabajan Y si sos mantenido, pues... ¡Pah! ¡Seguido viendo eso! ¡Seguido viendo eso si sos mantenido! ¡Seguido! ¡Mala vez! ¡Mala vez! ¡Mala vez! ¿Y ahí, Oparru? ¿Qué estás haciendo, loco? Viendo esto, me tiene estresado Una cosa y los trabajos Los trabajos, loco ¿Nunca has pensado Un tipo, has soñado otro tipo de trabajo, loco? Pero, ¿sabés que sí? De plano mal La verdad que sí Trabajos que son súper ideales Que uno dice El trabajo que toda la vida soy El trabajo ideal El trabajo que sueño Es... Me va a meter en la boca Hay miles de trabajos que uno desearía, pero vamos a mencionarles un poco, una serie de trabajos que todos soñamos que son súper salvajes. Todos desearíamos tener ese tipo de trabajo. Pero lastimosamente pues, solo es un sueño. Solo no se puede, así que vamos a meterlo en la realidad. El coyote. Así es, el coyote terminación de un animal, pero aquí en Nicaragua se lo adaptamos al típico personaje que encontramos en los trabajos. Que camina así, mira, o el trixito, no tiene algo que me prefiere. De tonarte un peso, un peso. De tonarte un peso, un peso, un peso o muchas cosas. Que onda, no andas por la ruta. Ah, negra, doxito, no ando. Entonces ahí está un claro ejemplo de quién es ese coyote. Así es, el coyote donde sea que te mire con una tajaca, aunque esa no le importa si él anda a un gran plato de comida. Y te mira a vos con un pequeño bolsita de tajadita, él te va a ir a pedir. Loco, dame. No. Perro, perro. No, pero eso es una comida, se dice. Pero el a huevo te tienes que coyotear. Es el típico coyote que lo encontramos en todos los lugares. Tenemos uno que es clave, como lo es el moroso. El moroso es aquel que le debe a la señora del bar, que le debe a la señora que pilla cadenita. Que le pilla a la señora que vende pan, que le pilla a todo mundo. Y lo peor del caso. Y se ve que lo peor también, que a pesar de que el maillaje embargado con medio mundo, se sigue embargando, busca a alguien a quien prestarle y ahí camina encima de su quincena, encima de lo que come. O sea, que cuando él agarra pago, es para pagar. O en algunas cosas, no, no paga. Se va, se pega a la vierta y le dice, perro, en el otro quince te pago. Yo conocí un caso que muchos de los que conocemos tal vez puede llegar a... Que había más de mil córdobas en el bar y se fue y nunca lo pagó. Nunca lo pagó. Si me estás viendo, pues, ya sabes que son. Paga los mil pesos que te están esperando. Sabes que también cabe mencionar? Que también están los tipos que le sacan bastantes cosas a los porteros y después les dicen el cuento que... Les dicen a sus hijos, decíle que me fui al país. O Simón. O está otro típico, que creo que puede tener 100 años de perdón. Y creo que sí, yo me identifico con esas que son. Loco, prestarme cinco horas más. Prestarme un peso. Prestarme no sé cuánto. Pero o sea, un peso. ¿Sabes qué decía mi mamá? No, yo no quiero saber. A ver, a ver, a ver. Le voy a decir. ¿Qué dice? El mismo pecado de robar cinco reales es el mismo que robar cinco reales. Pero es que ese no es robar. El mismo pecado que estás llevando. Yo te dije, loco, detonate. Yo te dije, detonate. No, te dije, aplica, perro. Aplica cinco pesos. Te dije, no. No te dije, yo no vine y te saqué de la bolsa cinco pesos. Igual, ma. Y vos crees que yo te lo iba a devolver esos cinco pesos. Vos tuviste la esperanza. Ya se sabe cómo son. Ya sabes. Entonces. Entonces, hermano, ¿por qué vas a decir que te está apretando? Ese es el típico moroso que lo encontrás en todos lados. Y todos conocemos al típico favorito consentido del jefe o jefa. Y pues la verdad también nosotros nos preguntamos. ¿Cómo llegaron a hacer eso? ¿Qué habrán hecho? Hay un misterio de... La situación a mí es perfecto. Hay un misterio detrás de eso. Hay un misterio en el cual nunca lo sabremos. En el cual siempre hay un preferido para el jefe o jefa. O al caso de la profesora. Pero el misterio de la profesora ya lo hemos resuelto. Como lo es la típica chava la zapa que se ponía adelante y le limpiaba los pies. O le hacía trenza. O le iba una manzana. O le iba un café. Y sí, vos sabés quién sos. Y me emocioné. Lo siento, amigos. Es que le quería hacer un indirecto a una ex alumna de secundaria que ella era zapa. ¿Verdad que cae mal? Es que así era. Pensaba que decirle al hombre también. Es que yo me acuerdo cuando estábamos en clase y ella era muy zapa. ¿Ya vieron qué bichero que vieron? Se ponía ahí enfrente. A sobarle los pies a la profesora. Le llevaba café, maruchan y todas esas cosas. Billetes sobre todo. Le llevaba billetes, le llevaba desayunos. Y luego, luego. Le llevaba lojito para que se pusiera a apuntar. Y le decía. Mira, chiquita, te ponía a apuntar a que se salga así. O sea. Que luego, luego. Y ella salía con cien, loco. Y eso me preocupaba a mí como un joven estudiante. Un joven preocupado por sus estudios. Que se acercaba al fondo y no hacía nada. Probablemente me decías también. Esto no es el futuro del país. No lo mereces. O sea, simplemente. Pasas porque es un brother. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que ella se creía la intelectual del aula. Y mira, ahora pues. No es lo que todo el mundo esperaba de ella. Ahora pues. Es que no quieren, es que no hablen más. ¿Tiene su dimensión o no? ¿No es que se diga eso? Ah, perra, no descubrí el dinero. A ver. ¿Qué es lo peor? En todo nuestro trabajo conocemos a esas mentes brillantes. Los emprendedores. Y como dicen en nuestro lenguaje nica, los bizneros. Que de igual manera no caen mal porque son buena onda. De hecho, yo me compro un teléfono con uno de ellos y muy barato. ¿Qué onda, pal? ¿Cómo estás, perra? Entonces, ¿qué onda? Que te ando vendiendo una cámara, loco. Enseñámela, perra. Espera, espera. Ese es antigolpe. Ya, dale. Una cámara, perra. Oye, te siento un tufito a la payuco. Esperame. Sí, sí, sí. Ando un desodorante, chate. ¿Qué onda? Ahora te lo voy a dar, ¿cincuenta pesos? ¿Cincuenta? Esa camisa te lleva para acusar. Tranquilo. Ando un perfume, un perfumito. Llévatelo. El 15 me lo pagas. Llámame. Dale. Ah, no, tengo teléfono. ¡No, tenés el celular! Mira. Hazme un celular, perra. ¿Y nada? Y para que limpie la pantalla, échale un poquito. Toma, llévatelo. Mejor. Te lo vendo. ¿Cuánto te pago, entonces? ¿Cuánto te pago? No andas frío. Voy a andar la chaqueta, hombre. Me paga, plan, brother. Esa chaqueta traía desde Alaska, ¿viste? Sí, hombre. Buenísima chaqueta. La compré. No andas calores. Este man no domina el mundo porque no quiere. La gorra, perro, el chile, ¿también? Sí, qué bárbaro. Toma. La tapita. Sí, hombre. 1.500 dólares. ¿Me lo pagas? Sí, hombre. Y nos vamos. Dale. Salí premiado. Ese man no domina el mundo porque no quiere. Él es una mente brillante. Nada ahí, caballero. Su potencial necesita ser explotado. Él no resuelve en todo momento. Así que, por favor, voy a disfrutar de todo. Imagínate que te paguen por estar durmiendo. Que el dinero te llueva por estar así. ¿Al lado mío o durmiendo? No, no, durmiendo. Qué bárbaro. Ese es otro trabajo, padre. Ese trabajo te lo puedes ganar. No, 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 no. Así es, uno de los trabajos que podemos siempre, digamos, en el lado desde pequeños, es pasar durmiendo y que por eso te paguen. Creo que así han visto varios memes que dicen que en China están pagando por dormir, por una serie de cámaras. Pues es que estoy hablando de una parte científica. Claro, qué bárbaro. Es que la voz de él tiene que ir con el contexto que está diciendo. Qué bárbaro, mi hermano. Felicidades. ¡Ay! Aquí estoy súper enojado con mi productor. ¿Por qué nos puso de que dijéramos de que nos pagaran por comer? O sea, que te paguen por... Por comer. Mira Clinton, serías millonario. O sea, yo fuera millonario si me pagaran por comer. Yo como y no me pagan. Y entonces esto no cabe, ¿sabes? No cabe. O que te pagaran por ser gordito. O que me paguen por ser guapo, obvio. Creo que me pagarían un montón por eso. Pero, que nos pagan por comer. La verdad que yo sería un más de súper millonario, multimillonario. Porque me pagan por comer. Yo pues, igual me como bastante. Así que no Isaac, no banco. Esta no es una situación. Pero es una de las miles de expresiones que vivimos todos los días. Que nosotros decimos. Como por ejemplo, si me pagaran porque me iban a enojar. O si me pagaran por compartir memes. Que de hecho hasta eso es un meme. Que lo iban compartiendo. Lo que dice, si me pagaran por compartir meme. Y él sale lavando en montones de gorro. Aunque eso está muy erróneo. Porque los que te reclaman no son los que lo hacen. Sino los que lo comparten. Así que ese meme es tuyo. Así que no lo puedes reclamar. Sí, lo sé. Yo solo digo también a las personas que lo comparten. Ya que yo no soy tanto de las que vivimos negra. También tenemos otras cosas. Por ejemplo, si me pagaran por ir en el bus súper lleno. O si me pagaran por volver. Si te pagaran por decir bujita y nada. A ver también. Si te pagaran por ser gordo. Si te pagaran por hablar así como mamá. Hablaran. Si te pagaran por volver con tu ex. Sería. Bueno, la verdad yo sí sería millonario. Sí. También porque se ha flinzoneado. Porque te usen el juguete. No, tranquilo. No te quiero comer triste. Creo que ya sería millonario la verdad. Sí. Y ya fuera un hombre. Y ya me fuera de chocar. No, tranquilo. Pero muchas cosas de esas. Así como tu mamá te dice. Loco, si te pagas. Loco. Si te pagaran por estar con su celular. O si te pagaran por estar en chavo. Si te pagaran por no hacer nada. O lo típico. Si te pagaran por estar en la calle, chavalo. Es lo que más te dice. 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 Y vos te pones a pensar. Loco, en verdad. Si me pagaran, man. Sería millonario. Ahora, esa es una de las expresiones que vivimos día a día. Nosotros, como nicaragüenses o como personas de otros países. Y que la consideramos y decimos. O el plan es cierto. Sería millonario. Loco, huevo, man. Si me pagaran por estas cosas. Te imaginas que por decir vulgaridades nos pagaran un cachimbo. O por pasar de pa' que perro, también. O por pasar en la calle. O por ser guapo. O por estar compartiendo mis metas. O que sean propios tuyos, sí. Ah, huevo. Si no como otros que los compartan así. Y se los ponen a... Si, que se la tiran de la gran cosa. Sí, sí, momo. Y ni modo, pero... Sí, momo, otra y yo, estamos hablando al aire. Si nosotros... Pero sí, son de las expresiones que podemos encontrar. Y que nosotros digamos que nos pagan. Y si vos sos un chaval emprendedor que quiere tener su propia chamba. Sin que nadie te esté diciendo nada. Pues vos tenés que tomar en cuenta todos estos puntos que nosotros te dimos. No ser sapo. No estar ahí metiéndote... No andar haciendo enemigos. No hacer enemigos. Y enfócate en vos mismo. Así es. Sí. Ese es el consejo que te dan. Yo también te recuerdo de que no pensé que donde hay muchos no pueden encajar vos. Porque la suerte de uno no la tiene. Así es, también la suerte es lo que a cualquiera la toca. ¡Ay! ¿Ya vieron que le agarra la cucharada? A veces vos también. ¿Qué? Y es que veía el de eléctrico y dice... ¡Ay, Ricardo Milo me hace dudar de mí! ¡Ay, no! Yo no le dije eso. Fue nuestro querido camarógrafo que... ¡Ah, claro! Sí, fuiste el rock, Kevin. ¡Fue nuestro camarógrafo! Nos dijo que Ricardo Milo... El video de Ricardo Milo que se está haciendo viral en las redes sociales... A él lo hace dudar de su sexualidad. Y eso es muy preocupante para nosotros. De igual manera, esa frase ya ha tumbado la mente de mi amigo Clinton... ...que me acompañó el día de hoy. Así es. Kevin me ha sufocado todo el día porque nosotros queríamos estar escuchando... Y estar viendo a Ricardo Milo. Y a él lo puso nervioso. Lo puso en sudada. ¡Quítame eso! ¡Quítame eso! ¡Que voy a temblar! ¡Ay, me da miedo! Y todas estas cosas. Pero bueno, este ha sido el programa que hemos tenido el día de hoy en Red Conexión. Espero que les haya gustado. Estuvo conmigo Osvaldo Collado. Osvaldo... Esperate, Osvaldo. Es que mirá... Él se llama Osvaldo Collado Calero. Osvaldo. Osvaldo, Osvaldo, lo que sea. Pero él ha pedido Collado y Calero. Entonces, los dos se confunden. Sí, pero me conocen más por el Collado. Lo conocen. Así como iba a ganar a todos. Dice Clintus Romano. Que también me estuvo acompañando. Lo conocen. ¡Qué bárbaro! Cinco videos y ahí hay figura pública el muchachito. Así como vos, Camila, diciendo... Yo no voy a hacer eso. Una gran figura pública va a hacer eso. Obvio. O sea, yo andarme asoleando, no. O sea, clase WTF, que yo voy a andar ahí. Oye, esa frase donde la sacaste mal. No sé. Esto va a ser en el próximo video. Loco clase WTF. Era un adelanto. ¡Cállate! Era un adelanto que vamos a estar hablando sobre el próximo programa. Así que quédense con nosotros. Y vayan a dormirse que a esta hora sale la IWOKI. No, ya saben, calmate. No estés diciendo lo que vamos a hacer. También enviarles saludos a toda la gente de los departamentos que nos están viendo. Ya saben, darle like, compartir el video. Y sobre todo, darle... Suscribirse, darle la campanita aquí. Aquí. Y también seguir las redes sociales de la Red de Jóvenes Comunicadores en Facebook. Red de Jóvenes Comunicadores en YouTube. Y JS Comunicadores en Instagram. Así nos pueden estar buscando en las redes sociales y estar informados sobre todo lo que pasa en el país. De igual manera riendo carcajadas porque nosotros nos pasamos matando para traerle estas cosas, estas situaciones a su pantalla para que usted se esté riendo y a la vez dándole un mensaje positivo. Sí, es cierto. Con crítica destructiva. Sí, es cierto. Así es, espero que les haya gustado. Ya saben, compartan y denle like. Si tienen algún comentario, lo pueden dar aquí.